La charla de hoy Quiero mostrarles un poco que es INSA Por qué elegir un cable de la marca INSA Contarles en líneas generales Cómo se fabrica un cable Cuáles son los distintos procesos de fabricación de un cable Contarles cuáles son los productos que nosotros fabricamos Hablarles de cables para instalaciones fincas Cable para instalaciones subterráneas Sobre bandejas, las distintas aplicaciones Cables para distribución de energía Y bueno, voy a mencionar algunos productos nuevos Que fuimos desarrollando en los últimos años Que por ahí no tienen mucho que ver con la industria de cables Pero sí con todo lo que es Y todos los elementos que intervienen En el proceso de transmisión o distribución de energía En línea general, bueno, una pequeña historia de INSA Bueno, se fundó hace ya 66 años La fábrica está en la zona veste de acá en Buenos Aires En Merlo Sobre lo que sería la Ruta 7 Enfrente de las vías del Sarmiento Esta es una vista aérea de nuestra planta industrial Acá se puede ver que tenemos toda esta zona Son 5 manzanas de fábrica El 80% de esas 5 manzanas es su porfice cubierta Ahí tenemos una dotación de aproximadamente 350 personas 370 según, digamos, el momento que se lo mide Pero están en ese orden Hay una capacidad de producción de cables Que ronda los 25.000 toneladas a años Que bueno, por ahí a ustedes muchos no les dice eso Pero desde el punto de vista fabric Implica que bueno, es un gran volumen de producción Entonces cuando hablamos de toneladas a años Nos referimos a lo que es toda la fabricación de cable Y alambre desnostado INSA son dos fábricas en una Por un lado, esta fábrica de cable Y la fábrica de alambre desnostado para bobinados de motores Cuando empezó INSA en el año 47 Empezó refinando alambre de hierro Después incorporó la refinación de alambre de cobre Para el alambre desnostado Que fue, digamos, siempre el fuerte de INSA Desde sus orígenes Y unos años más tarde ya Con la fabricación de cables de fino ¿No? Ahora lo vamos a dar a charlar El estiramiento de cobre Para la primera vez en charlar Bueno, un poco esa es la historia Y la evolución de INSA Desde estos 66, 67 años casi Bueno, tenemos también unas fábricas de Uruguay Y una fábrica de cables de motovideo Es un poco más chiquita Pero bueno, es una fábrica que hace unos poquitos años Que estaba haciendo el funcionamiento INSA, para poder dar una buena calidad de servicio A todos sus clientes Tienen su fábrica en Merlo Y dos sucursales Una acá en la ciudad de Córdoba Y otra en la ciudad de Rosario Desde la ciudad de Córdoba Atendemos todo el noroeste argentino Desde Rosario Toda la zona del litoral Y desde la fábrica en Merlo Todo el sur del país De esta manera Somos los únicos fabricantes De capital nacional Que tiene esa posibilidad De darle a todos sus clientes En el interior del país Un stock permanente Y una muy rápida calidad de servicio Para satisfacer en definitiva Los clientes finales Que son los usuarios ¿Por qué INSA? Bueno Acá entramos un poquito Yo a hablar del tema calidad O sea Tenemos que saber que En el país Debe haber alrededor de 100 o 110 fábricas de cables Están registradas Imagínense Las que no están registradas O sea Cualquier Empresa chiquitita Compra una extrusora Que es la que sirve Para poner La ilante El cable Y en el fondo de la casa Bueno Comprando la corda Fabrica cable Entonces bueno Nos enfrentamos Con una competencia Que muchas veces Presenta y ofrece Productos Que tienen una calidad Que ahora vamos a hablar En el caso Y cuáles son las diferencias ¿No? El sistema de control Es lo que nos permite A nosotros Garantizar Que cabe En todos sus etapas De producción Se puedan hacer Las mediciones Correspondientes Para tener el producto Que nosotros queremos Que esté dentro De las normas Que nos fija La preparación De nuestra gente A través de Ingenieros y técnicos Son las que Podemos Con ellos Lograr Digamos Esa calidad Y la tecnología Que bueno Es la inversión Que se hace En forma permanente A lo largo De toda la historia De IMSA En distintas máquinas Y elementos De medición Para garantizar Justamente Esos parámetros De calidad ¿Cómo lo logramos? Bueno Justamente Controlando el proceso En cada etapa de trabajo Si nosotros vamos Haciendo las mediciones En cada etapa Que va avanzando La formación Del cable O del alambre Podemos Estar tranquilos De que En la segunda etapa O tercera etapa Ya tenemos Todo controlado Entonces de esa manera Tenemos Un producto Que puede tener Una trazabilidad A lo largo De todo el proceso Mediante ese control Nos vamos asegurando De que lo que se está haciendo Se va haciendo bien De buena manera Y el control En cada puesto De trabajo Nos permite saber A raíz de esa Desafasabilidad Que se va logrando Es donde Pudo haber aparecido Alguna eventual falla A lo largo De todo el proceso De fabricación Y ya tiene cuatro laboratorios Diseminados estratégicamente En toda la fábrica Cada uno Dispuesto En el lugar Estratégico Para hacer Las mediciones Correspondientes Esta es una foto Del laboratorio central Donde acá se hacen Todos los controles De los aislantes De los metales Controles de resistencia Controles de Resistencia eléctrica ¿No? Resistencia a la erosión Resistencia mecánica Ahí tenemos una foto Donde hay algunos hornos Que por ejemplo Nosotros ponemos muestra De los aislantes De los cables En esos hornos Y simulamos En un ensayo Que dura tres o cuatro días Un empeñecimiento De treinta años Entonces podemos Determinar Cómo se va a comportar El aislante De ese cable A futuro ¿No? Después Acá tenemos Un dinamómetro Que es el que Me permite medir Por ejemplo Que la resistencia máxima A la tracción Va a tener Una cuerda Ya sea de línea aérea O de Cable común Un agrandador De perfiles O sea yo corto A la ilusión Y puedo ver Digamos La geometría De esa aislación Cómo Cómo va saliendo El cable Este Un puente de Kelvin Para medir La resistencia ómica De un metro De conductor Que es hoy por hoy Un poco lo que nos fija La norma A la hora de Este Planificar O certificar Un producto A través de la resistencia Ómica Antes Por ejemplo La norma Iran Decía que Un cable De dos y medio Tenía que tener Tantos hilos De tanto diámetro Con eso era suficiente Hoy por hoy La norma Iran Lo que fija Es Cuál es la resistencia Ómica Que tiene que tener Ese metro De cable Y yo de ahí en más Puedo lograr Ese valor de resistencia De la mejor manera Que yo crea conveniente Usando cobre O aluminio De primera calidad Y de esa manera Y con el tema De la formación Y la cantidad De hilos Son temas Que tienen que ver Quizás Con aspectos mecánicos Que hacen a la flexibilidad Acuérdense que antes Los cables Sobre todo Los domiciliarios Eran de un alambre único De cobre extrañado Y que estaba forrado En tele y goma Bueno Ese fue digamos La historia de evolución Del cable Del cable más primitivo Después de ahí Bueno Fue evolucionando La cantidad de alambres Que fue teniendo Ese cable Y la flexión Esas son todas las cositas La calidad del cobre Sí Ahí Diga esa calidad Por supuesto Por supuesto ¿Cómo se Digamos así Un cable El cobre Porque ¿Cómo se dice El cobre De calado De recuerdo ¿Cómo se Decide ese cobre? Hay varios tipos De cobre De calidades Tenemos El cobre El mejor de todos Es el cobre Electrolítico El cobre Electrolítico Es el que proviene De un proceso Químico Donde Se extrae El cobre De manera Eléctrica ¿No? Entonces Ahí yo Obtengo En ese proceso Una plancha De cobre Que se llama Cátodo ¿No? Bueno A partir de ese cátodo Bueno Se funde Y Empiezo a tener Un alamorón de cobre Bueno Ese sería El mejor cobre Que hay Que tiene una pureza De 99,99% De pureza Ahora Si yo En vez de usar Ese cobre Ese cátodo Ese cobre Electrolítico Uso cobre De rezago Donde En ese cobre De rezago Puede haber Cobre Puede haber Otro tipo De metales Que pueden ser No sé Calefón Pedazo de Calefón De serpentino De calefón O de otro tipo De impurezas En definitiva Ese tipo de impurezas Va a afectar La conductividad De ese metal Ahora ¿Cuál es la diferencia? O sea ¿Por qué la fábrica Una fábrica Digamos Que dice tener Buena calidad O fabrica Productos De buena calidad Usa Uno U otro Y porque Desde el punto De vista Productivo Es mucho mejor Trabajar Con cobre De máxima pureza Que trabajar Con cobre De rezago ¿Es muy caro? ¿Es muy caro? Sí, es muy caro Por momentos Por momentos Puede ser muy caro El otro Que eso tiene que ver Con otras funciones ¿Y eso lo da La norma ira? La norma ira Si yo tengo que fabricar Un cable De determinada sección Me va a decir Bueno Ese cable De determinada sección Tiene que tener Una conductividad De tanto ¿No? O sea Yo puedo lograr Esa conductividad Con cobre Puro Con cobre De rezago La única diferencia Es que voy a necesitar Más cobre De rezago Para poder Bajar la resistencia Y mejorar La conductividad De ese cable ¿No? Esa es un momento La disonencia De la otra parte Igual lo vamos a ir a ver A lo largo de toda la charla ¿No? Bueno Entonces Con esto Lo que medimos Es justamente Ese valor De la resistencia Y que después Me va a permitir A mí Cumplir Volgadamente Con lo que Me está pidiendo La norma ira Para cualquier Sección de cable La norma ira Bueno Emite este tipo De sellos De calidad Este tipo De certificados Algunos de ellos Son inherentes Al producto Propiamente dicho Y algunos Tienen que ver Con los sistemas De gestión Y de calidad Que nuestra empresa Adoptó Para la fabricación De lo que nosotros Hacemos Que son todos Estos que están sacando Muchas veces pasa Que segundas O terceras marcas De cable Ponen a fabricar Un producto Fabrican Un lote De producción Y después Llaman a Lira Para que venga A certificarlo Les emite el sello Lo ponen En el envase Y empiezan a vender Ahora ¿Cuál es el tema? Está muy bien Que Lira Haga Ese tipo De certificaciones Antes De emitir Ese certificado Pero después Lo que no Hacen Hacen O lo que hace Muy poco Es hacer Ese poder De policía ¿No? Y de control Tomando O ir buscando Muestras En distintos puntos De venta Y hacer Nuevamente Los ensayos Para ver Si eso Que se certificó Se mantiene Bueno Por eso Hoy por hoy A nosotros Nos cuesta mucho Con segundas O terceras marcas Con el tiempo Para esas cuestiones Bueno Este Si definimos Lo que es un cable Y esto tiene que ver Con Como lo denomina La asociación De la Pro-Ténica Cutina La A-Triple Este Un cable Es un elemento Que está formado Por un conductor Y una asociación ¿No? A veces nosotros Llamamos conductor Al cable Al real conductor Por definición Es el elemento Metálico O sea Es el elemento Que transporta La corriente eléctrica La asociación Es el elemento Aislante Que puede ser P-VC O el litrieno O otros aislantes Que hoy Tanto no se usa Entonces cuando yo Tengo Que estoy Uniendo Un conductor Con una relación Estoy en presencia De un cable Definición De la asociación De la asociación De la asociación De la asociación Volviendo a lo que hablábamos Hace un ratito De la calidad Del cobre Y demás El cobre Es uno de los elementos Creo que El que más se utiliza Para la fabricación De cables El aluminio También Lo que pasa Que ¿Por qué se eligió El cobre? Porque el cobre Es un elemento Que se caracteriza Porque En su estructura Atómica Tiene Electrones Que giran En las órbitas De cada átomo Que son Electrones libres Que son los que se llaman Electrones de conducción La propiedad Que tiene el cobre Es que esos Electrones libres Y de conducción Están en un estado De agitación Permanente En las órbitas Y hace que Ante cualquier Diferencia de potencial Que yo aplico Entre los extremos De un cable De un conductor Esos electrones libres Tienen una movilidad Importante Que Si yo En ese cobre Por ejemplo Si hablamos de cobre Le estoy metiendo Impurezas O estoy usando Cobre de resaco Esta movilidad Se ve disminuida ¿No? O sea Al verse disminuida Esta movilidad Penaliza La conductividad Del cable Al penalizar La conductividad Del cable Me aumenta La resistencia Ómica O al revés Al aumentar La resistencia Ómica Penaliza La conductividad Bueno Ahí es donde Yo tengo que recurrir Si no uso Un cobre De mucha calidad Al tener que agregarle Más metal Para compensar Ese déficit Que me está generando La inclusión De estas partículas Y de estas impurezas ¿No? Entonces acá tenemos Una vista Donde vemos Cómo sería Un pedacito De muestra De un material conductor Cómo serían Digamos Esos electrones Que se inventaba Y cómo sería Un material aislante Un material aislante Es aquel Que directamente Tiene esos electrones De conducción Rígidamente Estáticos En su estructura Atómica Por eso Se usa Algunos aislantes Que pueden ser Para los cables El PVC El polietileno O en otro tipo De elementos Eléctricos Las porcelanas Y otro tipo De elementos Que son justamente Aislantes Por este motivo Bueno, Messi Voy muy rápido Bueno Procesos primarios De producción O sea Vamos a hacer Mucho énfasis En temas Calidad 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 Entonces acá En esto Lo que se denomina Procesos primarios De producción Tenemos Una serie De pasos Que Me preguntaba Acá el señor hace un ratito Fundición Colada Y laminación O sea Nosotros Agarramos el cobre Lo fundimos Ese cobre Que está En un horno Se cuela Gracias Por eso dice Colada Y laminación Que es el proceso Donde yo Ese cobre Que voy fundiendo Lo voy transformando En distintas formas Hasta que en la otra punta Sale un alambrón De 8 milímetros Ahora vamos a seguir Con eso La trasfilación Es el proceso Que Agarramos El cobre Y lo estiramos ¿Para qué? Para reducir el diámetro O sea La trasfilación Es el proceso De reducir el diámetro De un determinado Nivel A uno menor ¿No? Eso Es una propiedad Que tienen Algunos metales Y otros no tanto El cobre Es justamente Tiene esa propiedad De ser fácilmente Se llama Estupividad ¿No? O sea Hay elementos Metales Que son útiles Y mareables O sea Es una definición Que tenemos en el colecto En el acuerdo ¿No? La mareabilidad Quiere decir Transformarlo en láminas Y la ductibilidad Es transformarlo En hilos Entonces yo Es increíble Cuando uno se para Delante de la máquina De la Trasificadora Y directamente Uno agarra el cobre Y se estira Como un chicle Es increíble O sea Obviamente Con fuerza mecánica Se estira O sea En el proceso De trasfilación No hay pérdida De material Hay estiramiento O sea Voy Reduciendo el diámetro En distintas etapas Una vez que tengo Trasfilado todo Cableo los alambres Para conformar Las cuerdas ¿No? Después se le pone La instrucción De la aislación O sea Se le pone el plástico Se cablean las almas Para formar Por ejemplo Un cable subterráneo Un cable de atleta En sintado De armadura Relleno normal Y fraccionado Ese es un poco A grandes cargos El proceso De fabricación del cable Esta es una foto Del horno Donde se está fundiendo Ese cátodo O ese cobre De máxima calidad Que les habló Al principio ¿No? Bueno A ver si se ve Como está el cobre fundido Esta es una Una lámina Una barra De cobre Que sale de ese horno Acá cae el cobre fundido Entra acá En una barra Trapezoidal Está a unos 600 grados Y acá en este sector Está el tren De laminación Que esa barra La empieza a amasar Hasta que De la otra punta Sabe el alambrón De 8 milímetros O sea Ya materia prima Para iniciar El proceso De perfilación Bueno Esto es lo mismo Esto es lo mismo No sé si va a dar Esta es la La foto del horno Fíjense que acá Es un poco El proceso De lo que sería La perfilación Estamos tratando Un esquema De lo que es la perfilación Yo entro con un diámetro Y salgo con otro Hago pasar Ese alambrón Por unas piezas Que se llaman Tres filas Y lo voy tirando Cada una De estas tres filas Son las distintas Etapas de reducción De diámetro ¿Se calienta? No No Temperatura normal Si se calienta Cuando yo los tiro Se calienta Este es el alambrón Que sabe del horno Que contaba hace un poquito Estos son El alambrón De 8 milímetros Que les comentaba Y esta es una Tres filadoras De cobre y aluminio Acá lo que les mostraba Acá están las tres filas Acá adentro ¿No? Estos son volantes Que son los que Una vez que yo termine De enebrar Ese alambrón Empiezan a girar Todos a distinta velocidad O sea Este Este volante va a girar A mucha más velocidad Que este Porque va saliendo más Más cantidad de metros De alambre ¿No? Si acá yo estoy Metiendo Un kilo de cobre De 8 milímetros De la otra punta Sale un kilo de cobre Pero de 2 milímetros No hay pérdida de material Al pasar por la tres fila El cobre se Se tira Se calienta El metal Por el trabajo mecánico Que se va generando Y este líquido Es un poco Que se ocupa de No solo de lubricar El paso del cobre Por la tres filas Donde Donde Meto Directamente 16 alambres Acá En otra tres filadora Y los vuelvo a tres filar O sea Los vuelvo a estirar ¿Y qué es lo que sale de acá? Directamente ya sale la cuerda La cuerda De cobre De cable De conductor Que va a formar parte De las distintas medidas De los distintos cables Fíjense Un detalle Que acá Cuando les hablaba Al principio De lo que es productividad Y de por qué usábamos Nosotros Cobre de máxima pureza Es porque En este proceso De trifilación múltiple Que les comentaba recién Si se me llega a cortar un hilo Ese hilo que se corta Pega el chicotazo Y me corta Al resto de los hilos Bueno Enhebrar de nuevo Toda esa máquina Este Me puede llevar Entre 6 y 8 horas De tiempo Para retomar de nuevo La producción Porque es un campo manual Eso Casi artesanal El proceso De enhebrar Esa trifiladora Una vez que arrancó Ya Vuela Fíjense que ahí Hay un valor Que es 24,2 En la velocidad En metros por segundo Que se está Trifilando Hacia el hambre Si yo no usara Cobre de máxima pureza No podría Trontar esa máquina A esta velocidad Con lo cual A la fábrica Le conviene usar Cobre de máxima pureza Primero porque va A ofrecer un producto De muy buenas prestaciones Y además Porque va a tener Una eficiencia En la producción Que le va a permitir Trabajar con estas velocidades Bueno Hasta acá hablamos un poquito De metales De conductividad Acuérdense que La diferencia Entre el cobre Y el aluminio Que tiene un comportamiento Mecánico Similar es que El aluminio conduce Conduce un 60% De lo que conduce El cobre O sea Esa es un poco La razón Por la que se usa Más el cobre Que el aluminio Otra razón Es que el aluminio No lo puedo Refilar a secciones Muy finitas El cobre ¿Sí? Calcule que Un alambre de cobre Yo lo puedo Estar Refilando A diámetros De 0,06 milímetros Que es un capilar Prácticamente Que son Los alambres Que se usan Para Después Esmaltar Y fabricar El alambre Para bobinar Los micromotores En la industria electrónica Por ejemplo Que son Alambres tan finitos Que además Después empieza Todo el proceso De esmaltación Donde se le ponen Un montón de capas De esmalte Justamente Para Darle la rigidez Eléctrica Que necesita Ese alambre En un bobinado De un motor Así que bueno Esto es un poco La diferencia Entre el cobre Y el aluminio ¿No? Sí Sí Por efecto Joule Cuando empieza a conducir Digamos Corriente A lo largo De un cable Bueno Ahí levanta Temperatura ¿No? No, no, no O sea Sí O sea Los dos levantan Temperatura En el caso De aluminio Hay buena cantidad De corriente O hay más temperatura Porque tiene Digamos Mayor resistencia Mayor resistencia Al aluminio Que el cobre ¿No? Por eso Tengo que aumentar La sección de aluminio Si yo quiero Transportar la misma Cantidad de corriente Una regla Neumotécnica Que es la sección Siguiente O sea Todas las secciones De cable Están normalizadas Dos y medio Cuatro Seis Diez 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 Bueno Bueno Si yo tengo Un cable De diez milímetros Para que transporte La misma cantidad De corriente En aluminio Tengo que Llevarlo A dieciséis Kilímetros Reglita Neumotécnica Acá empieza El fenómeno De la temperatura Que hablamos Con respecto Del comportamiento De los aislantes Hay dos tipos De aislantes Que se usan En la fabricación De cables Que son el PVC Y el polietileno ¿Cuál es la diferencia Entre uno y otro? La diferencia Es que el polietileno Tiene 20 grados Más de temperatura Soporta 20 grados Más de temperatura Con lo cual Yo a ese conductor Lo puedo estar Exigiendo Un poco más Que se usara Aislación En PVC Porque el problema De un cable Es O sea El punto crítico De un cable Es el aislante ¿No? O sea Si yo Levanto Mucha temperatura En el conductor El aislante Se empieza a degradar Y cuando se empieza A degradar El aislante Empieza a perder Las propiedades Dieléctricas Que necesita Ese aislante Y ahí es donde Se produce Cuando llega A un determinado valor La degradación Que es como El circuito En definitivo ¿No? Y también se ocurre Eso que dice Que la mayoría De los cables También es Antisalma Sí ¿Eso es con el mismo Proceso? No No Eso tiene que ver Con algunos componentes Que se ponen Los aislantes Para que Evite la propagación De la llama Y hacerle llamar Antisalma No flame Es para justamente Que no propague La llama Si nosotros comparamos El PVC Con el polietileno Así como el PVC Tiene algunos atributos Y el PVC De hecho De hecho Hay un ensayo Vertical Que si yo prendo Fuego En polietileno La llama Lo consume Se va para arriba Y lo consume En el PVC Por los característicos Del PVC Y por los aditivos Que se ponen No tiene Digamos La misma propagación Que el polietileno Nada Son Algunas diferencias Entre una es la Y otra Esta es Cuando hablamos De Controlar El proceso En todos los pasos Esta es nuestra Planta elaboradora De PVC O sea Nosotros Fabricamos Nuestros propios PVC Usamos para La alineación De los cables Esta es nuestra planta Entonces acá También Hacemos los controles Y se formula El compuesto Para asegurar Que Después el producto Tenga digamos Características Ópticas No de calidad Bueno Esto es un poco Cómo se fabrica El PVC Y cuando lo viene Hoy al caso De esta charla ¿No? Bueno Cuando les decía Que IMSA Era Dos fábricas En una En lo que respecta A la fabricación De cables IMSA Produce Todos los cables Que intervienen Desde Lo que sería El borne De un generador Que puede ser Una represa Hidroeléctrica Una generadora Hasta El uso domiciliario Que es El operador O la máquina De cortacésped En todo este proceso IMSA está presente Ya sea Para La fabricación De las líneas De alta tensión Que vemos nosotros En las rutas O sea Que son líneas Que están fabricadas Con cables de aluminio Con arma de cero Que son para Transmisión De energía eléctrica O sea Cuando yo salgo De una represa Perdón Cuando yo salgo De una represa De una turbina Acá tengo la turbina Que me genera Energía En un nivel de tensión En 36.800 voltios Se eleva En este transformador A 500.000 voltios Y ahí Transporto Potencia A través de Un elevado Nivel de tensión O sea Vengo Con bajo nivel De corriente Y alto nivel De tensión Entonces Lo que traigo Es potencia Cuando tengo Que transportar Potencia De mil y pico De kilómetros Tengo que recurrir A esos cables Que son los que Vemos en la ruta Alma de acero Y conductores De aluminio ¿Por qué se usa Ese cable? Primero porque El aluminio Es mucho más Nivel que el cobre Y por otro lado Imagínense Si pusiéramos Cobre En las líneas aéreas Con tu lugar Haciendo 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 Generalmente Hoy se roban Las mojadas Domiciliarias ¿No? No se olviden Que el cobre Hace diez años Atrás Costaba Alrededor de Mil setecientos Dólares Por tonelada Hoy vale Ocho mil Dólares O sea Eso es Valor de cotización Del mercado de Londres Ocho mil dólares Del otro lado Con lo cual La diferencia De costo Entre un cable De aluminio Y un cable De cobre Es gigante ¿No? ¿Cuál? ¿Se dobla Como en el cobre? ¿O no es difícil Doblar? No, no Se dobla igual Lo que pasa Que uno de los atributos Para que el cable Sea bien flexible Es aumentar La cantidad de alambres O sea ¿Cuál es el caso extremo? El caso extremo Es cuando se fabricaba Con un solo alambre El otro extremo Es por ejemplo El cable de soldadura El cable de soldadura Es un cable Terriblemente Es posible ¿Por qué? Porque tiene Una cantidad de alambres Importante En relación A la formación Por eso le dicen Clase C Clase 1 Clase 2 Clase 5 O clase 6 ¿No? Clase 1 Era el cable Con un único alambre Clase 2 Es el cable Con formación rígida Que tiene Poquitos alambres Por milímetro cuadrado Y el clase 5 Ya es un cable Que Se lo Empezó a fabricar Con muchos alambres Justamente Para mejorar La flexibilidad Del cable Entonces Eso Mejora Y ayuda La instalación eléctrica En todas las cañerías Obviamente Que eso Tiene que estar Ayudado Por el Por la calidad De la instalación También Y ahora vamos a hablar Un poquito de eso Entonces Acá les decía Venimos Con todos los cables De transmisión De 500 mil voltios Que son los cables De aluminio acero Después Ya Empiezan las estaciones De rebaje Donde Bajamos De 500 mil voltios A 132 66 13200 Hasta llegar A La baja tensión Que son Los 3x380 Que vemos En la distribución Ya En los barrios En el medio Tenemos estaciones Transformadoras Que son las que van Reduciendo Ese nivel de estación Y después Los cables subterráneos De media tensión Que también Requieren De una tecnología Especial Que ahora vamos A charlar un poquito Este Bueno Dentro de todo El rango De productos Que intervienen En ese sistema En ese sistema En el sistema En el sistema Que vimos recibo Ahora tenemos Los cables Para instalaciones Fijas Que son los que usamos Digamos Regularmente Instalaciones móviles Los cables Taller Los de soldadura Señalización Y comando Que son cables De uso subterráneo También con Calitación Y vaina Cables de potencia Subterráneos En baja tensión Cabres de potencia Subterráneos En media Y alta tensión Para 3200 Y 600 Y para distribución Aérea Aislados Y desnudos Esta es toda La gama De productos Que IMSO Hoy ofrece Al mercado Si nosotros Hablamos De niveles De tensión Ahí tenemos La clasificación También definida Por la AER O sea A qué se llama Baja Media Alta Esos son los rangos O sea Muy baja tensión Menor O igual A 50 voltios Baja tensión Por debajo De 2100 Media tensión Entre 1100 Y 33 kilovolt De 33 a 150 Alta tensión Y de ahí para arriba Bueno Muy alta tensión Rango definido También por la AER La asociación Esa es la técnica Este es un esquema De lo que es El plan federal De interconexión De energía eléctrica En líneas De 500 kilovolt Como les comentaba Recién Y bueno INSA también Tuvo una buena Participación En la producción De estos cables Para estas líneas Bueno Acá El objetivo De este plan federal Es que conectar Todo el país Con líneas De 500 kilovolt Bueno Algunas fotos De las estaciones Transformadoras Con las bobinas Nuestras Cables para instalaciones Fijas Bueno Recién hablábamos De las características De los cables En cuanto a lo que es La instalación Y en lo que es La característica De las cuerdas Fíjense Que acá Cuáles son los atributos Que normalmente Usted ve Un instalador De cables Plastic CF ¿No? Son estos que están acá Que la cuerda Sea cilíntrica Retorcida Y compacta No es un atributo Esto es una característica Del cable Del cable nuestro O sea Guarda cilíntrica Retorcida Y compacta Queda retorcida Que está Digamos A lo largo del cable Cada alambre Está dispuesto De esta forma ¿Qué se logra Con eso? Tener una mejor Flexibilidad Del cable Si yo como Los alambres Uno al lado Del otro A ver Es No diría Dispreciable Pero Digamos La diferencia Realmente se nota Cuando aumenta La sección Del cable ¿No? Cuanto Mayor sea Lo que se llama Paso de cableado O sea Cuanto más vueltas Tenga Entre que el cable Baja y sube Hace que El cable S sea más flexible ¿Ven? Que se pueda trabajar Con máxima Flexibilidad Formación clase 5 O sea Acá Entramos En una de las Tantas diferencias Que hay Con segundas O terceras marcas Que no Ofrece El cable Formación clase 5 Sino Formación clase 4 O sea Tiene menos alambres Por milímetros cuadrados Eso penaliza La flexibilidad Del cable Que los colores Sean vivos Y definidos Que la superficie Que sea lisa y brillante Que sea deslizante En cañería Tratado de una cosa Con la otra Si yo tengo Que la superficie De ese cable Es Un poco rugosa Hace que el cable Tenga un mejor Digamos Un mejor deslizamiento En la cañería Mientras lo estoy Instalando Es una propiedad Un atributo Que tenga Bueno Una pelabilidad Adecuada Este es otro aspecto Que también Diferencia Un color De primera De segunda ¿Qué quiere decir Que tiene una pelabilidad Adecuada? Que se pele fácil Lo que le cueste Pelarse ¿Por qué? Para trabajar A ver Si yo lo Pelo fácil El cable Es muy fácil Que en el proceso De instalación También se corte fácil En realidad No tiene que ser Ni muy fácil Ni muy difícil Tiene que tener Un punto Un punto Adecuado Para que No se rompa La aislación En el proceso De instalación O sea Muchas veces Nos consultaron Fabricantes Por ejemplo De Fichas O de zapatillas No El cable Yo prefiero Que se pele fácil Porque Lo hago más rápido Pero Por ejemplo En un cable Tipo taller Si yo Logro Pelar Fácil En el piso Del taller Es muy probable Que se rompa Fácil Entonces Tiene que tener Una pelabilidad Adecuada Que también Está fijada Por la norma Y también Se mide En el laboratorio O sea Yo tengo que Formular El aislante Que de manera Tal Que no sea Ni muy fácil Ni muy duro De pelar O sea Tiene que tener Una pelabilidad Adecuada Como dice acá Ese es un poco La recomendación Y lo que hoy Por hoy Se aprecia Digamos En el momento De usar un cable Y la otra Que no se despegue La cinta isladora O sea Esto parece Una tontera Pero En realidad Si yo Al cable Le pongo Un alto nivel De silicona Es muy probable Que la cinta isladora Se despegue O sea Voy a tener Un cable Que va a volar En la cañería Cuando le pongo La cinta isladora Se va a despegar Entonces También Tiene que haber Un equilibrio Entre El nivel de silicona Para lograr La máxima Propiedad De deslizamiento Pero a su vez Que no se le vaya A despegar la cinta Que también Es algo importante Bueno Atributos Y características De los cables Ahora Fíjense A simple vista Que es lo que se ve Acá En este cable En lo que es La aislación Ustedes ven algo Para roca Doble aislación Ahí está ¿Qué es doble aislación? Fuera y Dentro Fíjense Estas son Dos muestras De cables Ese cable Se fabrica De qué forma Con una doble Capa de aislación Es una doble Estruxora O sea Yo acá En esta máquina Esta es una Estruxora Yo entro Con el conductor Perdón Yo entro acá Con el conductor Desnudo Entro en el Caralizar Destrucción Es la máquina Que deposita Aislación Tengo dos tolvas En una Tengo la aislación O sea Realmente Lo que yo quiero Lograr Es que el cable Tenga un buen Nivel de aislación O sea Que tenga la rigidez Dieléctrica Adecuada Para que Evite Digamos Que se lo hace Fuito Y en el otro Tengo la tolva Donde le pongo El color Que se llama Skin Skin es piel O sea Es Un cable Que tiene Una aislación De máxima pureza Y una capa Muy finita De PVC También Que es solamente Para darle color Esta es otra diferencia Que tenemos Con otras Segundas marcas Que no usan Este sistema De formigación Con este tipo De aislación Sino que usan Un color uniforme En la aislación Entonces Al ver Yo que Si tengo un cable Con un color uniforme Lo que tengo es Y me puede generar Una duda De si ese cable Está hecho Sin Con aislación Virgen O con otro tipo De aislación Que puede ser Imagínense Que el PVC Puede tener Un montón De De componentes Adentro Puede tener No sé Mangueras molidas Zapatillas molidas Un montón de cosas Que meten todo junto Para después Estrudar el cable Y ponerle Esa capa de aislación Si yo uso Ese tipo de aislación Lo más probable Es que Por ejemplo No cumpla Con los niveles De pelabilidad Que Óptimos Que necesito tener Entonces Bueno Son cuestiones Que nosotros En este tipo De charlos Tratamos De señalar Para que ustedes vean Y me dicen ¿Cómo sé yo? Bueno Las dos o tres Fábricas más grandes De cables Escuchan Este sistema Este sistema Y se ve A simple vista Viendo si adentro Es blanco O no Esa es una forma De ver A simple vista A ver Yo no puedo medir La resistencia Vómeta del cable Porque no tengo Digamos Un instrumento Pero por lo menos Si veo que ese cable Fue fabricado Con una estación Digamos De buena calidad ¿No? ¿Es blanco? ¿Es blanco? ¿Es blanco? Blanco 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 Sí Acá tengo un corte De lo que sería un cable Entonces tengo El conductor central La aislación Tiene aquí Es lo que le da el color Este tipo de cable Que son los Que les dios Muestra recién Nosotros usamos Este tipo de envase Que es el termocontraíble O sea ¿Cuáles son Las ventajas Que tiene Que presenta Este envase? A ver Por un lado La fábrica La fábrica Más grande De cable del mundo Usa termocontraíble Para este tipo de cable No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo puedo Tener una clara idea Del remanente O sea Yo a simple vista Veo cuánto cable Me queda en el envase Veo rápidamente el color Tengo más seguridad La existencia De los agentes externos O sea Cuando estamos Haciendo una instalación De una obra Estamos con el albañil Con el yesero Con un montón de Hay agua En el piso Imagínense si yo Estuviese haciendo Un cableado En vez de poner Un cable Un rollo de cable Contraíble Pongo una caja de cartón Se desarma La caja de cartón ¿Qué pasa si Esa caja de cartón Yo estoy cableando En el primer piso Y se me cae Se rompe Esto no Esto mantiene Digamos Todo el rollo Perfectamente compacto Aunque se caiga Yo además Este tipo de envase Lo puedo apilar Con varias Varios rollos De 100 metros En una caja de cartón No No estoy hablando De los defectos Que tiene la caja de cartón Estoy señalando Las propiedades Y las ventajas Que presenta Este tipo de Envase Bueno Nada Particularidades Y por eso Adoptamos Este tipo De Packaging Cables subterráneos Bueno Las propiedades Iguales Que las dos Otros cables Todos los cables Subterráneos Nosotros Los fabricamos Los unipolares En formación Clase 5 Y los Tripolares O tetrapolares Hasta 35 milímetros Los hacemos En clase 5 De ahí para arriba En formación Rígida Clase 2 Esto es Por lo general Como lo están Haciendo Todas las fábricas En algunas medidas Hasta se está Empezando a fabricar En formación Clase 5 70 o 95 milímetros Un poco pedido Tiene marcación Metro a metro Bueno Características Generales Esto es Como se está Cableando Un cable subterráneo En la máquina Ahí es donde Convergen Todas las cuatro Fases Ahí tenemos Entonces la instalación Lista para Después del reunido De fases Aplicar La última capa De B-C No sé Si alguno de ustedes Hoy Allá en el Están nuestro No me acuerdo Le preguntó Por estos cables Libres de halógenos No, no, no vino Bueno ¿Qué son los cables Libres de halógenos O HF O LS0H Libres de halógenos O AFUMEX Que lo llaman Los cables HF Significa Halogen Free Libres de halógenos A partir de Determinado Momento Que creo que fue El tema de Promañón Cuando murió Tanta gente Empezaron a exigir En las obras La utilización De cables Que tengan Baja emisión De halógenos Y baja emisión De humos Compactos ¿No? ¿Qué significa esto? Si yo Tengo en una instalación Cables con aislación En PVC El PVC Que es El poliminigloruro O sea La aislación Del PVC Es Que tengo un compuesto Que es el peor O sea Cuando yo Prende fuego Un cable de PVC Sucede Dos cosas Primero Larga un humo negro Terrible ¿No? Y segundo Larga Sin gases colorados El humo negro Es el que genera La situación De pánico En un lugar cerrado ¿Por qué? Porque no se ve La salida Pero eso No es lo más grave Lo más grave Es el Clor Que permite Eso Que aspirado Quema Directamente Los humoes Por eso Los chicos De promenión Cuando salían A la calle Salían vivos Que después Se morían Porque El cloro Empezaba a hacer Efecto A los fulmones Los quemaban Por dentro Y transferían Por su cierta Entonces A raíz de ese episodio Empezaron a exigir En todas las obras Este Este tipo De cables Ahora Tenemos también Obviamente La dicotomía De que por ahí Estaban poniendo Un cable Este Libre de alómino Y hay un continuado Que tienen Por el PVC Eso Pasa Pero bueno Desde el punto de vista Eléctrico Y de la normativa Hoy por hoy En algunos lugares Sobre todo Lo que son de alta Concentración De clientes De aeropuertos Shopping Este Supromarcados Están exigiendo ya Poner estos cables Con lo cual Si Cuando vienen A hacer la inspección No están No A prueban Digamos La instalación eléctrica Entonces De ahí Nosotros Ya hace Como 5 años Empezamos a fabricar Este tipo De cables Para cuando Nos lo pidan En ese tipo De obras Y además Estos cables ¿Cuál es la particularidad Que tienen? Esta es una foto De un cable HF La particularidad Es que La hidración No es PVC Es Politileno Politileno No emite Ligas Intóxicos Y unos opatos Y el relleno Y la vaina Es de un compuesto Que se llama Poliolefina Que No emite Ni humos Ni gases Esa es la diferencia Ahora Acuérdense Cuando hablamos Al principio De la diferencia De Temperatura Entre el PVC Y el politileno ¿Qué me permitía Usar un cable En politileno? Sacarle Más amperaje Al cable Con lo cual Como alternativa Si yo necesito Hacer una instalación Con cable Politileno Que hoy por hoy No se fabrican De forma estándar Puedo si usar Un cable HF Porque tiene Inglación Politileno O sea Yo hoy un cable HF Puedo utilizarlo Como Lo que es Es un cable Inglación Politileno O sea Es una alternativa ¿Por qué? Porque hoy Esto Nosotros lo fabricamos Para stock O sea Tenemos entrega De estos cables En cambio Si yo quisiera Mandar a fabricar Un cable Politileno Tengo 45 O 60 días De entrega ¿No? Si ¿El costo Sería mucho? El costo A medida que va Aumentando La sección Del conductor El impacto De estado Es menor Porque tiene Más incidencia El cobre Que el plantel Los cables Finos Deben andar En el orden Del 7-8% Más Un cable HF Que un cable P Si yo Lo comparto Con un cable De 1x2.40 Esa incidencia Puede llegar A ser Del 2 o 3% Esa es la diferencia Un poco Despreciable ¿No? Y a ver En realidad En realidad El politileno Propaga más Que el PVC Lo que pasa Que acá En lo que estamos El cable acá El aislande Que es el politileno Va adentro Del cable No tengo Presencia de oxígeno Ahí ¿No? Lo mismo Que el cable Con instalaciones fijas Como en las obras Pide que todo el cable Sea HF O a FUMEX La verdad Que poner un cable En una cañería Este Libre de hidrógeno Tampoco tiene Mucho sentido Porque es poco probable Que se genere Un incendio Dentro de la cañería Porque no tengo oxígeno Ahí Pero bueno La reglamentación Dice que ahí También tiene que haber Un cable Digamos HF Entonces también Hay que ponerlo Nada Para contarles Así rápidamente Cómo se fabrica Un cable En media tensión Cómo está construido Cómo está formado Nosotros vimos Hasta recién Cables con una instalación En prevención Politileno simple Para baja tensión Cuando nosotros Tenemos que hacer Una instalación En media tensión Donde tenemos que ir Por abajo tierra Con un cable Para transportar A 13.200 voltios O 66.000 voltios O 33.000 Lo que sea Tenemos que recubrir En estos cables Estos cables ¿Qué tienen? Tienen un conductor central Después tienen tres capas Un semiconductor interno Un comunicación Un semiconductor externo Una pantalla Y después rellenos Armaduras Y vainas Esto es un poco No es por ahí Lo que estamos usando No es por ahí Lo que estamos usando No Politileno Lo que tenemos Esto es un poco La conformación De un cable de media tensión Se fabrica también Con el mismo sistema De los cables Que vimos antes Nada más Que en medio de tener Dos tolvas Tienen tres En una tengo En el semiconductor interno En la otra tengo La aislación Que es polietileno En la otra tengo El semiconductor interno ¿Qué es lo que sucede? Este semiconductor Perdón En esta aislación Que es polietileno Cuando yo termino De aplicarle Esas tres capas Entra en un tubo Donde ese polietileno Que es un material Termoplástico Se transforma En este tubo En un termo estable Y Sí ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Las características De un material Termo estable Hacen que Soporte niveles De tensión Mucho más alto Que un termoplástico Un termoplástico Como puede ser el FVC Puede soportar A lo mismo Hasta Dos mil trescientos voltios ¿No? De nivel De diferencia De tensión De potencial Un termo estable Puedo soportar Hasta Secientizas mil voltios Y en algunos casos De ciento 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 Obviamente Que hay que Variar Sobre aislante ¿No? Pero De esa manera Puedo Digamos Tener Un producto Que se va a tener Un comportamiento Bueno Frente a Todo lo que es Los efectos Electrodinámicos Que hay Entre el conductor Y la pantalla Bueno Esta es una foto De la extrusora De las distintas capas De el cable de media Ahí está Ahí está Todo lo que hablábamos Haciendo Esta es una máquina De rayos X Que va midiendo Los distintos Estesores Que va teniendo Cada una De esas tres capas Bueno Esa es Una forma De cómo se mide Digamos Ese Ese nivel Digamos De tesoro La geometría Digamos De ese cable Esto es Por qué se pone El semiconductor En un cable de media O sea En baja tensión No pasa nada En un cable de media Cuando tengo niveles De tensión altos Con cada alambre Que está conformando La cuerda Del conductor Que genera Un campo eléctrico Que si yo no le pongo El semiconductor interno Hay cruces De líneas de campo En la aislación Que hacen que después Ese cruce De líneas de campo Me pueda llegar A deteriorar La aislación Y eso Después a la larga Generar En un cortocircuito O literalmente En una explosión De cable Por eso se pone Digamos Este tipo de Bueno Nada Cómo se termina De uniformizar El campo eléctrico Dentro del cable Cuáles son Las eventores fallos Que pueden aparecer Acá es donde Hacemos los ensayos O sea Este es otro De los laboratorios Donde acá Directamente ensayamos El 100% De la producción De cables Subterráneos De media tensión En una Cáula de Faraday Para evitar Digamos Que haya interferencias En las menciones Cabres para distribución Bueno Todo lo que son Los cables Preensamblados Que bueno Acá en Córdoba Hay muchos En las líneas aéreas Prácticamente En muchos barrios Instalar nuestros cables Que son Digamos Están las tres fases Y en la otra Todo cableado En el uso del cable Tiene un montón De ventajas Con respecto De una línea convencional Bueno Lo que también Lo hacemos nosotros ¿Ven? No Lo que es el antirrobo Por la cometida Que es el concéntrico Cable concéntrico Es un cable Dentro de otro Que es directamente En el engancho De el transamblado Y bajo directamente A la alimentación Oficialaria Le dicen antirrobo Porque es más difícil De robarlo Pero binga O sea El que quiere robarlo Lo pela Con cuidado Y se engancha igual O sea Vamos a ser realistas Con eso Ahora ¿Qué es el Son alinado ¿Tienes? Sí La ventaja De este tipo De cables Es que se minimiza La cantidad De accesorios Para la instalación O sea Cuando antes Yo necesitaba Por ejemplo En una instalación Convencional Cuatro hidradores Para las tres fases En neutro Hoy solamente Una bolsetería Es suficiente Para sostenerlo Lo que necesito Bueno Son los bolsetos Para hacer la bajada Pero Se minimizó Muchísimo La cantidad De accesorios En este tipo De líneas Este Bueno Pasan entre los árboles No pasa nada Les voy a mostrar Un pequeño Sistemita de cálculo Que bueno Nosotros tenemos Una tablita En papel Pero en nuestra página web Directamente Podemos entrar Y acceder A un sistema de cálculo Que es muy simple De usar ¿Les interesa verlo? No sé si alguno Lo usó En algún momento En una oportunidad ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué cosa? El cable Ah, sí, sí, sí Sabemos un poquito De acá Bueno, me voy a quedar acá Porque tengo que Manejarlo de acá ¿No? Acá solamente hay que Cargar algunos datos De la instalación Entonces Tengo distintos casilleros Donde yo voy Seleccionando El tipo de instalación Para Como objetivo final Es dimensionar La sección De cable ¿No? Entonces yo acá Puedo tener Un cable Donde va instalado Al aire En cañería Enterrado Como bien Vamos a hacerlo Con un ejemplo Directamente Podemos calcular Un cable subterrado Para conectar Un motor ¿Eh? Entonces Enterrado La frecuencia Bueno Es 50 Trifásico Circuito trifásico Lo vamos a conectar Con un trifásico Tensión 380 Potencia Yo acá puedo Cargar El dato En kilowatts En HP Del motor En amper En kilowatt amper Podemos poner No sé El caso De un motor De 20 HP Para ver Digamos Que sección Voy a necesitar HP ¿Cuánto? 20 Vamos Un cachito Acá Hay otro parámetro Que tiene que ver Con Cuál es La tolerancia En la caída De tensión Que yo estoy Voy a necesitar Para esa instalación Para el caso De los motores Puedo tener 5% de tolerancia Para el caso De iluminación Como hay componentes Eléctricos Electrónicos Es mucho más sensible Entonces Ahí voy a tener Que ser un poco Más exigente Y Achicar un poco Ese margen Entonces Es un motor 5% Bueno Acá habla Lo que estuvo Entendido Acá está todo O sea No es lo mismo Conectar un motor A 2 metros Que a 50 metros O sea El efecto De caída De tensión Es terrible A medida Que nos vamos Alejandro Vamos a poner De entrada 20 Para poner algo 20 metros Factor de potencia Coseno phi 0.95 ¿Está bien? Y esto es un factor De corrección Vamos a dejarlo Como que no hay Ningún tipo De ajuste Le decimos Calcular Entonces me dice Que a 20 metros Yo puedo Directamente Hacer arrendar Ese motor Un cable de 1,5 3 por 1,5 Un cable subterráneo 3 por 1,5 ¿Es verdad? Es así Ahora Vamos a hacer De cuenta Que en vez de 20 metros Nos ponemos a 80 ¿Qué va a pasar ahí? Se va a la sección Al diablo A ver ¿No? Un cable de 4 milímetros Un cable de 3 milímetros Ahí no está Pecunando A ver Está dando mucho Ahí está 4 milímetros ¿Eh? Muy bien ¿No tiene claro? En algún momento 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 Bueno Bueno Yo ahí Por ejemplo Bueno Listo A ver Yo tengo Me instaló en ese motor Listo 80 metros Tantos HP Quiero saber Cuanto Pesa el cable ese Voy directamente Acá Me paro acá Y tengo El dato técnico De cable O sea ¿Dónde me lleva Ese link? Me lleva directamente Al catálogo Que ustedes están llevando En la bolsita Tenemos un manual Donde están Todas las características Eléctricas Y físicas De los cables Eso que vemos ahí Es literalmente La copia De ese folleto De ese manual Entonces acá Lo que vemos Es que ese cable De uno De cuatro milímetros Ahí está Esos son los unipolares Como vieron Tres por cuatro Exacto Ahí está Tres por cuatro Nos dice Como está conformado El cable O sea Diámetro máximo De visor amplio Especial de alienación Diámetro exterior Del cable O sea Tiene once milímetros El cable Y pesa 172 kilos El kilómetro Perdón 232 kilos El kilómetro Entonces eran 80 metros Bueno Se sabe de la cuenta Entonces sabemos Cuanto A ver Esto parece tonto Pero yo tengo que Tira A comprar el cable Tengo que saber Si voy Con un bolsito Con la bicicleta O con un camión ¿Ven? No Bueno Punta Disipo mucho mejor A un metro De edad O lo que sea Que si lo tengo Sobre bandeja Y mucho Y mucho menos Si lo tengo En un caño O sea El cable subterráneo No hay que ponerlo Dentro de un caño ¿Por qué? Porque si yo pongo Un cable subterráneo Bajo tierra Dentro de un caño Ahí lo que estoy haciendo Es confinar Es confinar la temperatura Dentro de ese Diámetro de caño O sea No disipa Y si encima Se le mete agua Peor Porque el cable subterráneo No es acuático Es subterráneo Así que bueno Es azul Son distintas características Los cables subterráneos Funcionan mejor Tienen mejor prestaciones Bajo tierra Que el otro tipo De instalación Y que es mejor Instalar Un 3x4 O 4 cables O 3 cables De 4 Ya que estamos Con el ejemplo Ya que tenemos Este ejemplo Siempre es mejor Poner 3 cables Unipolares A ver En secciones chiquitas No pasa nada Estamos hablando De cables gruesos De potencia Cuando yo tengo Que alimentar Un motor De 500 HP O algo así Siempre es mejor Usar cables Unipolares Que tripolares ¿Por qué? Porque el comportamiento De los cables unipolares Es más independiente Que en el caso De los tripolares Porque no tiene El efecto Del cable Desde al lado O sea Parece mentira Pero el efecto Que genera La temperatura De una de una fase Con la otra Si a eso le sumamos La reactancia inductiva La reactancia capacitiva O sea Todos los efectos Electrodinámicos Que generan Una fase Contra la otra En definitiva Voy a tener Una mejor conductividad En un cable Con instalación Unipolar Y tricolar En secciones grandes En secciones chicas No tengo Ustedes tan fanáticos Pero bueno Este sistemita Nos permite jugar Para ver Digamos Cómo podemos ir Viendo Cómo se modifica La sección En función Justamente Si el cable Es unipolar Ahí seguramente Está obligado Para las dos alternativas Pero muchas veces Vamos a ver Que poniendo Cables unipolares Puedo bajar La sección En vez de usar Cuatro milímetros Quizás puedo usar Dos y medio Si pongo Tres cables unipolares Puede pasar eso Obviamente Hacemos el cálculo Y nos quedamos tranquilos Pero está Puedo lograr Digamos Ese beneficio ¿Es que se hayan bailado Sobre los tres cables Juntos? No Separados ¿Tres cables? Sí ¿Tres cables separados? Sí 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 Tal cual No es de la misma Es que ya no pasa Entrebanados Por los semacadores Y en los semacadores Ustedes no hacen nada Haber construcciones De carga De diferencia de descarga De fases Esta era una carga Esta era una carga Ústa Sí Por supuesto Sí Por eso Depende del tipo De instalación Podemos sacar Un montón de tiempo Haciendo ejemplos De distintos tipos De cargas Digamos Que vamos a alimentar Por supuesto Pero bueno En ideas generales No quería dejar de mostrárselo Porque esto es algo Digamos Muy útil Y que les permite Rápidamente Con una conexión De internet Estar a Descartar ojo Voy a hacer el cálculo ¿Cuánto lleva? ¿Dos minutos? Estamos Pasando de la hora ¿Dónde se calcula? Ya estamos terminando Se me está oyendo la voz También Disculpe Bueno Les voy a mostrar Algunos productos nuevos Que comentaba al principio Cuando hablamos Este es informativo No es algo Que estemos usando Todo el tiempo Cuando al principio Hablamos de Que las líneas De alta tensión De 500 kilogolses Publicamos Cabres de aluminio Con arma de acero Hay una tecnología Que nosotros Empezamos a Usar Hace muy poco tiempo Hace un par de años Donde Reemplazamos La cuerda de acero Por un arma De fibra de carbono Y los alambres En vez de ser Alambres redondos De aluminio Lo que usamos Son Lanchuelas De aluminio Cuidadosamente Cableadas Alrededor De ese alma De fibra de carbono ¿Cuál es la ventaja Que estamos teniendo Con este tipo De cables? Que ese cable Es más liviano Que el otro Con lo cual Me permite tener Un vano Más largo Entre dos torres Por ejemplo Y se puede utilizar Este mismo cable Reemplazando Una instalación Ya existente Y por las características Que tiene Este cable De tener Menores pérdidas Y mejor conductividad Yo solamente Cambiando el cable Puedo Repotenciar La línea O sea Si yo Tengo una línea De alta tensión Que ya está Al límite Por la carga Que tiene Porque Esa ciudad Creció Digamos Inclusivamente Yo en vez De hacer Otra línea Puedo cambiar El cable Por este El cable De viejo Por este Estoy Repotenciando La línea Con lo cual No tendría Que hacer Una línea Nueva Para Para mejorar La prestación De ese Tendido Con este cable El costo Es más alto Que el otro Pero Si lo comparamos O sea Este cable Es más caro Que el otro Pero tiene Menos pérdidas Y además Y además Me permite Por ejemplo Repotenciar Una línea Sin tener Que hacer Tendido Nuevo Es una línea Aérea Para que se Tenga una idea El costo Del cable Versus Las torres Pesa la mitad O sea Si una línea Vale 100 pesos 50 se lo lleva La torre Y 50 se lo lleva El cable Con lo cual Imagínense Como se Optimiza El costo De una línea Si yo uso Este tipo De cable Cuando en vez De usar En tantos kilómetros 5 torres Uso 3 Por ejemplo O sea El impacto En los costos Es realmente Importante Por usar Este tipo De tecnología Claro Claro Se reduce Todo el costo De la instalación Este es uno De los productos Nuevos Y este es otro Que A ver Esto no es algo Que ustedes ven Todos los días Yo tampoco Lo soy franco Pero Vieron todos Los transformadores Que están En cada estación Transformadora Donde Los usamos Para bajar Por ejemplo De 132 A 66 mil voltios Bueno Esos transformadores Están Bobinados Con planchuelas De cobre ¿No? El fabricante De esos transformadores Lo que hace Es cablear Y formar Todas esas espiras Manualmente O sea Toma cada planchuela Y la vas cableando En el transformador El cuidado El cuidado Que hay que tener Es que Cada conductor Digamos O sea Si un conductor Una espira Está formada Por 5 o 6 alambres La chuela Por dicho Tienen que tener Todas el mismo largo ¿Por qué? Porque si no tienen El mismo largo Empiezo a tener Una situación Ahí Que me puede Llegar A generar Algunos temas Eléctricos Complicados Para la vida Del motor Entonces Nosotros Con este desarrollo Lo que le estamos Ofreciendo A esos fabricantes De transformadores Es Una espira Armada Donde Cada una De estas planchuelas Están Cabreadas De manera Transpuesta De manera tal Que Todas tienen El mismo largo Entonces El tiempo De fabricación De un Transformador De potencia Usando Este producto Se reduce Prácticamente A la tercera Parte Esto se los cuento Como dato Si fabricar Un transformador De potencia Grande Puede llevar Entre 3 y 5 meses Más o menos Estamos hablando De un Tadeo Cerweni De un Basilio O sea Esos fabricantes De máquinas grandes ¿No? Bueno Se reduce A la tercera parte Imagínense Como eso Impacta En los costos ¿No? Bueno Esto Es un desarrollo Nuestro En el mundo Hay 6 o 7 Fábricas En Sudamérica Es la única Que nosotros Ya montamos Y que está Digamos Ya produciendo Este En las fábricas Merlo De acá Buenos Aires Así que bueno No quería dejar De contarles esto Porque en definitiva Son cosas Que si bien No lo usamos No lo vemos Todos los días Pero bueno Hacen un poco También Al conocimiento Nuestro De saber Que existen ¿No? Así que bueno Conclusiones Con respecto A las normas Los cables Que produce IMSA Superan Los valores Que fijan Las normas O sea Por todos Esos controles Y cuidados Que se va teniendo En todo el proceso De fabricación Logramos tener Un producto Que no solo Cumple con la norma Sino que demanda Supera ¿No? Fabricamos Un producto De calidad Y agregamos Valor Con atención Y servicio A nuestro cliente Bueno Esto es un poco De sanada ¿No? Y por último Que IMSA Es una empresa Familiar Y de capital Nacional De todas Las fábricas Grandes De cable Acá en la Argentina IMSA Es la única Que tiene Capital nacional Y de familiar Las otras son Extranjeras O de capitales Extranjeros Que en muchos casos Ni siquiera son Del ramo De los fabricantes De cable Solamente eso Y bueno Simplemente Agradecerles Un poco de tiempo Quedo alguna pregunta Aprovechen No se si fue Muy densa En algunos aspectos Pero la idea Era darles Un panorama De lo que es Que más allá De que el cable Es un producto Que tecnológicamente Es bastante estable Es un producto maduro No tiene grandes Digamos Cosas nuevas Que van apareciendo Todos los años Pero hay algunos aspectos Que está bueno Compartirlo con ustedes Que son un poco Los que están Todo el día Con este producto Así que bueno Agradecerles La charla Gracias Ahí en la bolsita Les vamos a dar Entonces el manualcito Ese que les comentaba Me decía Que está muy bueno Es nuevo No les mostré Este es el PVC Y el cambio O sea Esto es lo que sale De la planta laboradora De PVC Que les mostré hace un rato Bueno De acá sale el color este El blanco Estos son gránulos Del PVC ¿Listo? Después se entra En las tuervas Se funde Digamos Y se deposita En los problemas No, porque Yo les encontraba Los regatores Ah, sí Y dice No sé que este tipo Le da mucho plata Los regatores Porque el PVC De ser recuperado Bueno, sí Es lo que dice A su rato Sí Igual Nosotros Nosotros prácticamente Toda la venta De nuestros productos Las que analizamos Tras nuestra red De distribuidores No hacemos venta directa Ah Claro No, lo mismo Sí Se refiere A algún representante De nuestro Sí Tendríamos que tener Una estructura Muy grande Comercial Para poder atender Digamos El 100% Del mercado Sería anticonómico O sea Tendría que vender Más caro el cable Sí 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 Pero No lo hacemos Lo que sí Nosotros tenemos Es una muy buena Calidad de servicio A través de nuestros Los distribuidores Y es Es una estrategia De comercialización De lo que fabricamos Para poder Llegar a todos los clientes Y todos los usuarios Sin embargo ¿Ve? ¿Qué pasa? ¿Me va? ¿Qué pasa? Bueno, gracias por... Bueno, no... No, no... Lo que hay en el botón No, no...